Música ¡Suscríbete al canal! ¡Otro año! ¡Cinco años! ¡Cinco años ya aquí! Aquí tiene que salir la calle 13. ¡Vamos! ¡Mucho ambiente! ¡Ambiente del bueno! ¡Del bueno! ¡Mucho ambientazo en esta carrera! ¡Mucho Dread Running del bueno! ¡Vamos! ¡Falta! ¿Qué falta? ¡Un minutito! ¡Un minutito! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Personciao! ¿Qué? 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 ¡Personciao de la Valle 990! ¡Sí! ¡Ostras! Madre mía! ¡Porquillo lleva tiempo ya! ¡No! ¡Está grabando! ¡Cuánto del año! ¡Da igual! ¡Experiencia! ¡Experiencia! ¡Astorio! ¡Juanito! ¡Porquillo! ¡Juan! ¡Vicente! ¡Y Luisado! ¡Vamos a darle muy duro! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 5, 4, 3, 2, 1, BK que salimos Siete Vale, escape de ese encendido Vale, va para arriba Bueno chavales, primera subidica, tranquilamente, kilómetro 1 y poco Ahí es donde todas las sonrisas están todavía en la cara La veremos en el 26 Vamos ahí Hay niebla El pico aquel que está cerrado Vamos para allá Que hay que subir hasta allí Y todo para arriba Así que Seguimos en el 3 Con fuerzas Con estos dos galgos Juan y Vicente Pero Yo aquí haciendo la coma En plan fuerza y piernas Filo de nana baja Ey Estamos en el lado Donde no da el sol De Sierra Puña Y Con el moco colgando como veis Nos hemos Alimentado un poquito Porque Hemos desayunado muy temprano 6 de la mañana Y ya son las 9 Calculo a las 9 y 45 Hacia las 10 Y la subida queda todavía un poquito Queda un kilómetro y medio De esta subida Después hay otra más Así que Estamos bien Estamos en el equipo unido Está Juanito ahí Ahí Y detrás tengo a Vicente Y después Dale duro El otro equipo que tenemos Han salido por patas Nos han dejado aquí Pero bueno Hay que saber aceptar también El nivel Que tiene cada uno Y Para adelante Lo importante es siempre meta Y siempre en buenas condiciones Nada de llegar a meta muerto En vida Hay que llegar Con el depósito Yo creo O no sé Sonrisa Suficiente para sonreír Y Un 20% del depósito Que Si no tuviera que recoger el helicóptero Pues poder aguantar con vida No suena bien Pero oye Ahí está Bueno Seguimos en la misma subida Y esta es la zona que a mí más me gusta Está de piedras Pasa Vicente Pasa Esta es la zona de piedras Que a mí Me da un rollo Que te caga Aquí tío La suerte Ya me voy Estoy llena de barro Por todo el mundo lo ha pasado Esta zona Es como un pedrero Tío El pedrero siempre Rompe la dinámica de carrera Te dan ahí Con ese punto De yo que sé Algo diferente Mirad Mirad como se ve aquí El pedrero Verás Lo ve La gente Haciendo zetas En el pedrero Y mola Aquí tienen La Yeti Mini Yeti Tienes estas cositas Son detalles Después más arriba Enseñaré El valle Que también es flipante Bueno Vamos a pasar la zona umbría Acabamos de pasar el risco Que se verá No se ve Está tapado por la niebla Está ahí al fondo del risco Y Pasando al otro lado De la De la montaña Pues ya no encontramos el sol Un paisaje de Sierra Fuña Por aquí Y vamos muy bien A buen ritmo Filita de a uno Porque aquí Un Sender estrecho Pero vamos Vamos muy bien Vamos bien Un poco el terreno Un poco pegajoso El apagadizo Porque ayer estuvo lloviendo Pero bueno Así no lo encontramos Bajadiga loca Ya hemos enterrado parado Y ahora estamos bajando A los locos Sin perdón Vamos Torla Yeti Mini Yeti Trail Esta es una zona más bonita Vale Tenemos aquí el valle Si pongo aquí la cámara No se ve Tenemos aquí el valle Y vamos a ir Por aquí Una senda estrecha Durante un ratito Vamos ahí Vicente Vamos Vicente Estamos reuniendo al grupo Reagrupando En plan pastor Juanito Vicente A mi viera Vamos Fuerza y pastor Fuerza piernas y pastor Venga Vamos que nos vamos Que yo creo que ya Si mal no recuerdo Hemos pasado más duro Bueno zagares Vamos por aquí ¿Veis? Subiendo Subiendo esta zanita Ya a punto de Coronar La segunda Segundo pico Y ya Es muy tendida Muy tendida Siempre bajando Bajando Hay una subida Hasta otro risco Y ya Tiramos abajo Abajo Y voy a coger aquí 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 Chocolate Plátano Está todo mezclado Una vez que se pasa esta puerta Ya no se puede volver atrás Así que Vamos para allá La locura Yo ya he pasado Yo ya no vuelvo para atrás Vamos Vamos La gente dura Va para adelante Y no para atrás Yeah Ahora vamos a entrar En el Malbariche Una zona muy cañera Muy estrecha Y para volverse loco Cubierta de árboles Y muy disfrutona Muy bajada A saco Y para los que les gusta bajar A saco A tope Está chulísimo Vale hasta Prado Mayor En pleno Malbariche La bajada Bajada cañera Muy cañera Muy estrecha Muy de roca Muy de todo Para los que les gusta El riesgo Aquí lo tienen Bajar rápido Sube, baja Pequeños Montículos Piedra Se mete Se sale Se me cae el moquillo Ras en la curva A su guita De la buena Salida del Malbariche ya Estamos en Prado Mayor Se ha terminado ya el Malbariche Subida al siguiente risco Y a bajada Recuerda, Montse Es ese risco del portillo Aquel que se cae allí al fondo Allí al fondo Tenemos que subir a ese risco Y ya Bajada de meta Una bajada muy larga De unos 10 kilómetros Bueno, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Kilómetro Decir el kilómetro Anda 16 y medio Estamos a punto de coronar Creo que se llama Risco del Portillo No lo sé Creo Bueno, pongo el nombre aquí abajo Por si acaso Y nada Que nos queda la bajada final Venga Ya, una vez que se pasa esta puerta A bajar, chavales A bajar, chavales Venga Vamos para abajo A lo loco A lo loco A lo loco Se vive mejor A lo fuerte y mierda Iji Bueno Llevamos bajando así como unos 5 kilómetros Vamos a tope, eh Estos dos De mi equipo Se me han ido para adelante Porque son dos máquinas del llaneo Pero es que son unas máquinas Y Imposible seguirle el paso Yo estoy aquí Y voy a lo que puedo Pero voy rápido, eh Y ya las piernacas Estaremos en el kilómetro 21-22 Y Ya Los ojicos se descierran Sura hasta por los ojos Las piernas ya responden cuando quieren Y ya se empieza a sufrir Estamos ya torcidos Torcidos Al final dices tú todo bajada No Que no es todo bajada Que hay dos kilómetros aquí de subida Por ¿Cómo se dice esto? Pista por pista forestal Vas Aquí Corre, para Corre, para Pero Cansado Cansado Kilómetro 23 Por ahí Gracias Vale, hombre Hostia A huelga Venga Ya Casi finalizando Venga, 4 kilómetros más Estamos en meta ¿Va? ¿O qué? Para que coma Bup, bup No está en el Kilómetro 24 Y estamos en la jungla Aquí metido justo en el Sierra Espuña Pero es lo más profundo, ¿eh? Esto no me suena de otros años Desde el 2018 No lo sé A lo mejor sí No lo recuerdo Una zona Montebajo Pero con pinitos Y súper chula, ¿eh? Lo malo es que ya no hay piernas para correr Pero Están muy chulas Kilómetro 24 Estamos bajando con una zona Que ya me he pegado un culazo Que, fijaros Que hay piedra Y llevamos las zapatillas Fatal Las llevamos ya Llenas de barro Y repara esto Vale, bien Me he pegado un culazo ahora mismo Y nos queda simplemente un kilómetro Pero vamos Esto El que haya bajado por aquí corriendo Es que la ha echado O a lo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿O le estáis dando duro o no? ¡Vamos, papá! ¡Méteros en la cámara! ¡Vamos, papá! ¡Cámara de duro! Aquí la gente Quiere Cámara Quiere cámara Y yo se la doy Yo se la doy ¡Vamos ahí, gente dura, hombre! Yo se la doy ¡Vamos! Otro añico más En meta de la gente ¡Vamos! ¡Vamos! Ha llegado un... Puño, puño Ha llegado un equipo por delante Ya lo han tocado ¡Venga, vamos! Ahora se llega, ¿eh? Ahora se llega ¡Épico, épico! ¡Vamos, tío! ¡No lo hemos currado, joder! ¡No lo hemos currado muchísimo! ¡Hemos sufrido! ¡Con la felicidad en esto! ¡Vamos, ven, eh! ¡Vamos, manico! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El primer! ¡Muy bien! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Yoüss! Gracias por ver el video